¡Bingo! Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo G-O 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 Jony, 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 Jony. Comiendo azúcar, no na na, diciendo mentiras, no na na, abre tu boca, ja, ja, ja. Jony, 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 J ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y también hay que ordenar No olvides hacer la cama Como te enseño mamá Desayuna mucha fruta Plátanos, naranjas y uvas Vístete para la escuela Llevas siempre la cartera No olvides sonreír Serás mucho más feliz Saluda a tus amiguitos Sé sincero y sé tú mismo La, 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 la Sea amable con los demás En la escuela disfrutarás Aprender es tan genial Sé valiente y audaz La, 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 la ¡Suscríbete al canal! Eres mi pilar, me protege sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti ¡Joni, joni, c mama! Johnny, joni, c mama Comiendo azúcar No, mama Diciendo mentiras No, mama Abre tu boca Abre tu boca Ja, ja, ja No, mama Diciendo mentiras No, mama Abre tu boca Ja, ja, ja El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más madera Más madera Más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera La madera cederá 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 La madera cederá Bella dama Entonces usa más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Entonces usa más ladrillo Bella dama Más ladrillo El ladrillo cederá 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 El ladrillo cederá Bella dama Entonces usa mucho hierro Mucho hierro Mucho hierro Entonces usa mucho hierro Bella dama Todo hierro Cederá 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 Todo hierro Cederá Bella dama Entonces usa oro y plata Oro y plata Oro y plata Entonces usa oro y plata Bella dama El puente de Londres Se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres Se cae Bella dama Familia de dedos Papá dedo Papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Mamá dedo Mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo Bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Música Bingo! Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Papi Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Seis papitos Seis patitos un día conocí Unos flacos y rubios vi Había un patito muy especial Y hablan todos con su cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Y hablan todos con su cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Y ahora todos con su cua, cua, cua El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un gatito Ia, ia, oh Con un mu para aquí, con un mu para allá Por todas partes, miau, miau, miau El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un patito Ia, ia, oh Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y ahora Lesslie Y están por ahí Y la granja Y está vasta Y está vasta El viejo McDonald tenía una granja Exacto El viejo McDonald te des работает ¡M anyway! Y está jóvenes Hasta el final, me animas, me quitas la tristeza, nos reímos sin preocuparnos, tampoco dudamos. Hermanita, hermanita, mi mejor amiga, siempre conmigo, hasta el final. Horneando pasteles, comiendo patatas, y cantando juntas las mejores nanas. Hermanita, hermanita, mi mejor amiga, siempre conmigo, hasta el final. Me ayudas a subir a un árbol, y me lees las mejores historias. Hermanita, hermanita, mi mejor amiga, siempre conmigo, hasta el final. Me compras caramelos, siempre vienen bien, construimos altas torres también. Por ti, mamá. Mientras estaba acostada en su cama enferma, sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente. Mamá, dinos qué pasa. No te preocupes, te ayudaremos, somos muy fuertes. Pero solo una tos débil fue su respuesta. Estaba tan cansada, y eso no era mentira. Entonces, ayudar los niños han decidido. Todos como uno, con amor fueron guiados. Mamá, mamá, por ti, todos te ayudaremos. Hasta que seas fuerte y mejores, si eso es lo que haremos, si eso es lo que haremos. Mamá, 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 por ti, todos te ayudaremos. La habitación limpiaremos, el suelo barreremos, si eso es lo que haremos. Si eso es lo que haremos. Mamá, mamá, por ti, todos te ayudaremos. Limpiamos y barremos, para que puedas dormir, si eso es lo que haremos, si eso es lo que haremos. Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido. Se dominará y conquistará, y tal vez la enseñemos. Y tal vez la enseñemos. Saltaremos, aprenderemos, lo más rápido posible. Cantaremos hacia las nubes, felices y peleones. Felices y peleones. Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido. Se dominará y conquistará, y tal vez la enseñemos. Se dominará y conquistará, y tal vez la enseñemos. Y tal vez la enseñemos. Correremos bajo el sol, lo más rápido posible. Que cantaremos hacia las nubes, felices y peleones. Que cantaremos hacia las nubes, felices y peleones. Felices y peleones. Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido. Se dominará y conquistará, y tal vez la enseñemos. 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 Bingo! Y tal vez la enseñemos. Y tal vez la enseñemos. La enseñemos. La enseñemos. ¡Suscríbete! 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 Cinco bebés se van a la cama Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés se van a la cama Uno tiene sábanas para la cama Dos bebés se van a la cama Uno tenía hambre, comió algo de pan Un bebé se va a la cama ¡Qué sueño tengo! Dijo el bebé Dijo el bebé ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Santa Claus llegó a la ciudad Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Soy una tetera Soy una tetera La pequeña pequeña y grande Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Soy una tetera Soy una tetera Lista, si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera Soy una tetera Soy una tetera Pequeña y fuerte Pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi boca Aquí está mi boca Cuando está el té, silbore Inclíname y échame Cinco monitos Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Una cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monita salta en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Bingo! Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Tiburón bebé! 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 Tiburón, abuelo, tutturu, a cazar A escapar, tutturu, a escapar A escapar, a escapar Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Y a donde quiera Que ella va, que ella va Que ella va y a donde quiera Que ella va, el cordero Va detrás Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Y a donde quiera Que ella va, que ella va Que ella va y a donde quiera Que ella va, el cordero Va detrás Y un día el colegio la siguió La siguió, la siguió Y un día el colegio la siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar Carcajear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó, lo sacó El profe entonces lo sacó Y él cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él, tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere también Lo quiere bien Lo quiere bien Porque ella lo quiere también El profe contestó Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Levantas tu cometa alto hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas el viento, la hace girar Levantas tu cometa alto hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas el viento, la hace girar Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Levantas tu cometa alto hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas el viento, la hace girar Levantas tu cometa alto hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas el viento, la hace girar Vamos con una cometa Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Siete días de la semana Hay siete días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes, lunes, martes Así comienza, hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves son mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte Y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Limpiaremos Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Mamá, mamá Todos te ayudaremos Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá No 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 Lo No 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 Inci Winci araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inci Winci araña Otra vez subió Inci Winci araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia E Inci Winci araña Otra vez subió Y se la llevó Inci Winci araña Otra vez subió Inci Winci araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inci Winci araña Otra vez subió Inci Winci araña Enci Winci araña Gracias.